Una alerta por una inusual ola de calor fue emitida en Nueva York y permanecerá en efecto hasta el jueves. Temperaturas por encima de los 90 grados y con humedad adicional podrían batir récords en los últimos días de verano. Las autoridades abrieron más de 500 centros de enfriamiento para aquellas personas que necesiten escapar del calor. Hogares sin aire acondicionado pueden resultar peligrosos. Bueno, me baño dos veces, en la mañana, en la noche, mucha agua, trato de estar adentro en los restaurantes, compro estas cosas. Vestidos, muchos vestidos, ya, eso. La empresa de electricidad con Edison instó a los clientes a utilizar la energía de forma racional para evitar posibles sobrecargos de la red y apagones. Muchas piscinas públicas todavía se mantienen abiertas y fuentes activas de agua para refrescarse. Tengo de esas baterías para conectar a la luz, por si en caso la luz se va, como de batería y también mucha comida enlatada, agua, galones de agua. Las autoridades también instaron a estar atentos a personas vulnerables como ancianos, bebés y enfermos y a no hacer ejercicios ni actividades al aire libre. Porque Gustavo tuvo que hacer una pausa ante el calor. Hay que hidratarnos, ¿ves? Aquí cargo hasta mi agüita siempre. Sí, porque si no ya mañana va a subir como 95, ¿no? Otra recomendación muy importante es que bajo ninguna circunstancia dejen a niños o mascotas adentro de los vehículos, ya que la temperatura interna de un automóvil puede aumentar 40 grados Fahrenheit en tan solo una hora. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.